Mucho se habla de que Talleres necesita jugar con un enlace y Nicolás Jiménez es el apuntado. En el partido contra Banfield ingresó a los 30 minutos luego de la salida del Cholo Iñazú y vamos a empezar a repasar lo que hizo en esos 15 minutos. En la primera toca-descarga va a buscar nuevamente con Godoy que se la devuelva y se hace cargo del ataque de Albia Azul, patea desde afuera, complica el año Navarro y en el rebote no puede ir a la Stragman en la primera que tocaba Nico Jiménez. Ya generaba una situación de peligro muy importante para Talleres. En esta va arriba a los 33 minutos, trata de recuperar la pelota, ayudar en este retroceso a Talleres. A los 36 descarga de primera, toca acostado con Godoy y la va a buscar. Y vuelve a hacerse cargo de la pelota y toca con Gil y la va a buscar de nuevo. Pero el Colo gira para el otro lado, otra vez cruzaba la cancha Nico Jiménez, pero la pelota no llega a sus pies. En 36 minutos intentaba ser el generador de juego de Talleres, pero sus compañeros no se la devolvían. Nuevamente a los 38 tiene que retroceder mucho, toca con el Colo Gil y va a buscar nuevamente. En esta no se muestra tanto, pero a los 41 sí, aparece libre por el medio, junta cuatro marcas, descarga para la derecha con el jugador Godoy, va a buscar al área de nuevo, pero la pelota termina en la nada. Era Godoy, el que no lograba con el centro. En los 43 minutos, jugando en la mitad de la cancha, nuevamente, junta marcas, junta dos jugadores de Banfield, intenta generar juego por la derecha, tira el centro pasado y no logra conectarse con ahí Alex Trackman. En prácticamente la última del partido, intenta recuperar en la mitad de la cancha, fueron los 15 minutos que jugó Nicolás Jiménez en Talleres frente a Banfield. El centro para sí.